Imagínate ser tú y tener a todo el mundo queriendo ver tu culo a diario Relajada de mudo, ojos y cristales blue, pero yo soy un mercenario Y me cambio, me pongo horario, hago lo necesario, pruebo mi vestuario Buscas algo que esté en lo alto, que sea interesante, yo eso puedo darlo Es que soy el número uno, y de seguro te dirán lo contrario Todos quieren tener tu culo, vente que lo subimos al escenario Yo lo compro con tipo raro, míralo a mi lado, están todos pegados Y te aseguro que todos miran cuando estamos llegando Kika Fresa le gusta a Tini, maneja un mini, rompe las redes cuando se pone bikini Solo big no fuma Philly, ella es mi city, me contesta cuando quiero Dicen que es muy mili-pili, me invito para Aires Dicen que es buena tú y yo, le gusta la movie mía, que la lleve pa' los shows Hago que baile, cuando se pone el dembow, le buscan cualquier defecto Dicen que eso es Photoshop, en shock, shock, quedan cuando ella sale Te aprovechas baby, no se vale, mucho pero no hay quien me iguale Porque es que soy el número uno, y de seguro te dirán lo contrario Todos quieren tener tu culo, vente que hoy lo subimos al escenario Yo no compro con tipo raro, míralo a mi lado, están todos pegados Y te aseguro que todos miran cuando estamos llegando Y hoy bajamos de la nave, fue caro ya se sabe, no es mi novio oficial pero esta noche todo vale Modela por la calle, nos alumbran los flashes, todo le queda bien, no existe combi que le falle Y rompe la disco, lo deja todo en visto, no hay nadie que alcance, que le alcance Pero yo estoy listo por más que haya dicho que hay pocos que valen Y me cambio, me pongo horario, hago lo necesario, pruebo mis vestuarios Buscas algo, que esté en lo alto, que sea interesante y yo se puedo darlo Es que soy el número uno, y de seguro te dirán lo contrario Todos quieren tener tu culo, vente que hoy lo subimos al escenario Yo no compro con tipo raro, míralo a mi lado, están todos pegados Y te aseguro que todos miran cuando estamos llegando Claro, ya me conocen Asco, girl, no beat, son of guts Están y yeah Si, si, todos saben que soy Lo de a tu rupillo, le clavé la mirada, ninguno me dijo nada Yo supe lo entreno y parezco un banana, pero no dijeron nada Lo de a tu rupillo, le clavé la mirada, ninguno me dijo nada Quizás algún día, me rompan la cara, pero no dijeron nada No dijeron nada No dijeron nada No dijeron nada Tengo tres Philly's en el bolsillo izquierdo Cuando se pone bikini, solo beat, no fuma Philly Ella es mi city, me contesta cuando quiero Dicen que es muy Milly Philly Me invito para a ir eso Dicen que es bueno tú y yo Le gusta la movie mía, que la lleve pa' los shows Hago que baile Cuando se pone el dembow Le buscan cualquier defecto, dicen que eso es Photoshop Shopping, shop, shop, quedan cuando ella sale Te aprovechas, baby, no se vale Mucho, pero no hay quien me iguale Yeah, porque es que soy el número uno